Las conductoras posaron de perfil y dejaron ver quién tiene mayores atributos en redes sociales. Foto especial. Recordemos que hace unos meses comenzó la polémica entre Andrea Escalona y Janet García, quienes compiten por en redes sociales por el mejor trasero. La hija de Magda Rodríguez, Andrea Escalona asistió al programa Hoy y bailaron juntas, sin embargo en aquella ocasión Janet García no quiso posar junta a ella. Actor revela que tuvo relaciones con Sergio Basáñez y no le dijo que tiene bien el día de hoy. Ambas están apoyando a la selección y Andrea Escalona publicó una foto en la que se les puede ver de perfil. Junto a la imagen, Escalona escribió, la fotografía ha alcanzado casi 50.000 likes y en ella se puede ver que Andrea tiene un trasero más voluptuoso, sin embargo ambas han sido muy elogiadas. Aquí la imagen, un día decidí darme por vencido, renuncié a mi trabajo, a mi relación, a mi vida. Fui al bosque para hablar con un anciano que decían era muy sabio. Podría darme una buena razón para no darme por vencido, le pregunté, mira a tu alrededor, me respondió, ¿ves el helecho y el bambú? Sí, respondí. Cuando sembré las semillas del helecho y el bambú, las cuidé muy bien. El helecho rápidamente creció, su verde brillante cubría el suelo, pero nada salió de la semilla de bambú, sin embargo no renuncié al bambú. En el segundo año el helecho creció más brillante y abundante y nuevamente, nada creció de la semilla de bambú. Pero no renuncié al bambú, en el tercer año, aún nada brotó de la semilla de bambú, pero no renuncié al bambú. En el cuarto año, nuevamente, nada salió de la semilla de bambú. Pero no renuncié al bambú, en el quinto año un pequeño brote de bambú se asomó en la tierra. En comparación con el helecho era aparentemente muy pequeño e insignificante. El sexto año, el bambú creció más de 20 metros de altura, se había pasado cinco años echando raíces que lo sostuvieran. Aquellas raíces lo hicieron fuerte y le dieron lo que necesitaba para sobrevivir. Sabías que todo este tiempo que has estado luchando, realmente has estado echando raíces, le dijo el anciano y continuó. El bambú tiene un propósito diferente al del helecho, sin embargo, ambos son necesarios y hacen del bosque un lugar hermoso. Nunca te arrepientas de un día en tu vida, los buenos días te dan felicidad, los malos días te dan experiencia. Ambos son esenciales para la vida, le dijo el anciano y continuó. La felicidad te mantienen dulce, las intentos te mantienen fuerte, las penas te mantienen humano, las quedas te mantienen humilde, el éxito te mantienen brillante, pero solo Dios te mantienen caminando. Una publicación compartida de Jeanette García, de Jeanette García, el 10 de junio 2018 a los 10.45 Pacific Daylight Saving Time Optima.